Un saludo cordial para la señora Marquemilla, para su hijo Rojo Roquemilla por Canva Esto, que te introducciones Baila, baila señor Macario Rodríguez Dame un besito, un beso volado Sin que sepa tus más amigas Es verdad que eres privado Ahora tengo bien comprobado No sé qué hacer con tu proceder Mira cómo sufres por mi cariño Al ver que anda en otros brazos Hace burulaza de mi cariño Al saber que ya estoy humilde Ahora sí me reaccioné Dame un besito, un beso volado Toma corazón, toma Toma Sin que sepa tus más amigas Es verdad que eres privado Eso es mentira Ahora tengo bien comprobado No sé qué hacer con tu proceder Ahora Ahora tengo otro cariño No quiero saber nada de ti Hace empezado a arrepentista Y aquí los días me olvidarán Ahora tengo otro cariño No quiero saber nada de ti Hace empezado arrepentista Y aquí los días me olvidarán Ahora Ahora Hey, hey, hey Me voy Quédate con lo que quieres Un saludo coreano Para mi madrecita querida Paula de Jorespilla Y para mi papá Nacido anado Y para mi hermanita Norma Anaína Vamos a batallar Y aquí los días me olvidarán Y aquí los días me olvidaré Y aquí los días me olvidaré